La CCC, principalmente los desocupados de la CCC, vienen participando en nucleamientos que enfrentan a los nuevos tarifazos a los servicios. ¿Cómo se viene desarrollando esa lucha? Desde hace tiempo la CCC está formando multisectoriales para enfrentar las distintas problemáticas que tiene el pueblo en general, pero en particular los desocupados, los trabajadores, los jubilados. Y esa multisectorial ya ha emprendido una lucha contra el tarifazo antes del fin de año. Antes del fin de año, cuando llegaron las primeras boletas, sin ningún aviso previo, las empresas y el gobierno en convivencia han mandado esta tarifa, que en algunos casos, en nuestros compañeros, llega al 1000%. En eso hemos hecho distintas actividades, hemos hecho movilizaciones a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Energía, es decir, hemos hecho en cada distrito, en cada distrito hemos ido a los Consejos del Liberante, a la Defensoría del Pueblo y a la propia empresa. En lo cual ninguno de los tres coincide en las mentiras que nos hacen desde el Consejo del Liberante, desde la Defensoría del Pueblo y hasta la misma empresa. La única opción que no ha quedado es acordar con la empresa un pago de que sean las boletas las últimas que habíamos pagado antes de que vinieran estos aumentos y sabiendo de que nos vamos endeudando día a día, pero después seguramente también vamos a encontrar un camino, una salida, para resolver todo este endeudamiento que vamos teniendo con la empresa. Por eso es que le estamos diciendo al gobierno que para resolver el problema de la indigencia, de la pobreza, no hay que golpearlo tan fuertemente con este tarifazo como lo están golpeando. Tiene que haber una tarifa social, sacándole los impuestos solamente y pagando únicamente el consumo, es el 70% de cada una de las facturas menos de lo que podríamos pagar. Pero el gobierno para nada se va a dedicar a esto, así que por lo tanto la lucha va a continuar y las explosiones sociales que pueden haber a través de los tarifazos de la luz, del gas, del agua, van a ser mucho más grandes de lo que ha sido hasta ahora. ¿Cómo vienen llevando adelante la solidaridad con el pueblo de Tartagal y los damnificados? Bueno, como lo hemos hecho también en otras oportunidades, en otras provincias, cuando se inundaron, como en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, formando cuadrilla y mandando cuadrilla durante dos, tres meses, que se han quedado los compañeros, por ejemplo, en particular en Santa Fe, porque rehacer las viviendas, volver a reacomodar, volver a reconstruir todo lo que perdieron esos vecinos, cuesta mucho y lleva mucho tiempo. Y en esos mucho tiempo, por eso es que estamos dispuestos a armar cuadrilla para ir a dar una mano en Tartagal, cosa que ya lo están haciendo los compañeros propios de la provincia de Salta, de la ciudad, ya han ido delegaciones de la provincia de Jujuy y de la CCC a llevar solidaridad y a empezar a juntar en todos los locales que tienen la corriente clasista y combativa en todo el país, se están juntando ya elementos para ir a la ayuda de esa gente de Tartagal que por desidia de este gobierno, que no ha hecho nada para resolver las pequeñas obras y las obras grandes que tenían que hacer para impedir justamente lo que ha pasado recientemente en Tartagal, no ha hecho nada. Entonces, por lo tanto, creemos nosotros de que hay que seguir exigiendo al gobierno hacer las obras que correspondan para que la gente no vuelva a sufrir porque en Tartagal hay muchas provincias, hay Tartagal. Lo que ha pasado es que en muchas provincias también hay sequía y por esas razones que por ahora se van salvando las inundaciones. ¿Cómo repercuten los desocupados la profundización de la crisis económica mundial? ¿Ve la CCC posible una salida popular? Enormemente, esta crisis internacional que el gobierno nos quería hacer creer de que estábamos desacoplados, pero estábamos tan acoplados al comercio, a los financieros, en todo, no podemos estar alejados de lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, nos está golpeando enorme y duramente esta crisis, lo cual compañeros que tenían la suerte de estar en la producción, pero que estaban contratados no le renovaron el contrato, compañeros que están suspendidos hoy y que también ya ven con mucha preocupación de no poder volver a su puesto de trabajo porque la empresa no está fabricando en este momento, porque el estoque tiene es muy grande. Y por lo tanto, creemos nosotros que hay forma de enfrentar esta crisis, pero haciéndole pagar a todo aquello que se han beneficiado con la política de este gobierno, que son empresas monopólicas y empresas amigas del gobierno, que ha usado el Estado para hacer fabulosas ganancias, fabulosos negocios. A ellos hay que hacerle pagar la crisis y no al pueblo como este gobierno pretende hacer pagar, al pueblo, a los trabajadores, a la clase media, a las pequeñas empresas, a los pequeños comercios. Por lo tanto, hay una salida y esa salida con esta, con este poder, no va a haber ninguna posibilidad de que la crisis la pagan todo aquello que han sido responsables, sino que el pueblo la va a pagar si este poder se sigue manteniendo. Y hay posibilidad, hay salida, pero con una salida popular únicamente se puede revertir esa situación. Por eso son las multisectoriales. Por más que algunos de los multisectoriales estén hoy enfrascados en las elecciones de octubre del 2009, cosa que nosotros lo vemos tan lejos en las elecciones del 2009, que estamos más preocupados en lo que le pasa a nuestros compañeros, en el padecimiento, el sufrimiento que van teniendo y cómo vamos enfrentando eso, que cualquier elección. Por eso le decimos a todos los amigos, le agradecemos todo lo que nos proponen, integrar listas tanto del peronismo como también del radicalismo, de la coalición, pero le decimos, contundentemente, no va a haber ninguna posibilidad y que ojalá que las elecciones no sean motivo de rotura, sino que lo que tenemos que seguir haciendo y buscando camino para enfrentar lo que estamos padeciendo. Bueno, ha sido acuerdo, dos, tres puntos, y salir a la calle, que es la única forma que podemos sobrevivir a esta crisis tan enorme y tanto daño que nos va a causar. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.